Buenos días. A lo largo de nuestra vida conocemos personas que describiríamos como felices y otras como lo contrario. Si miramos sus vidas, notamos que esa cualidad que percibimos desde el exterior no corresponde a una vida ausente de problemas o dificultades, sino a una manera particular de comprender, afrontar y superar las diferentes circunstancias de la vida diaria. Primero, prepara el lugar en que realizarás esta meditación, permitiendo entrar un flujo de aire fresco que encuentres agradable y agregue dinamismo al ambiente. La preparación corporal de hoy estará centrada en estimular el nervio vago, cuyo nombre se refiere a su cualidad de vagar por importantes órganos del cuerpo desde el cerebro hasta los intestinos. Así que te recomiendo sentarte al borde de tu cama o de una silla estable, de manera que las plantas de tus pies estén en contacto con el piso, sientas tu cuerpo en equilibrio y puedas alinear y estirar tu espalda. Siente tu pecho abierto y tus hombros hacia atrás. Estimularemos el nervio a través de la respiración de resonancia durante dos minutos. Durante esta práctica, inhalaremos por la nariz, concentrándonos en cómo el aire va llenando los pulmones desde la base y exhalaremos por la boca como si estuviéramos soplando las velas de un pastel de forma homogénea. Si el ritmo que te propongo te parece muy lento, vete ajustando gradualmente. Comencemos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala, 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 exhala y las estaciones de la vida, las cuales nos servirán como punto de partida para continuar explorando este tema. ¿Cuál es la mejor manera de llevar una vida feliz? La gente sigue diferentes estrategias de acuerdo a sus creencias. Unos trabajan intensamente durante los años productivos, sacrificando su felicidad y la realización personal hasta jubilarse. Otros se agotan cinco días a la semana y reservan el fin de semana para descansar. Solo una fracción de la población piensa en la felicidad como un requisito diario. La psicología positiva que estudia el estado psicológico óptimo sostiene que la mejor estrategia para una vida feliz es vivir la felicidad día a día. Esta es una estrategia consciente cuando incluyes en tu programación diaria tiempo para meditar, tiempo interior, tiempo de inactividad y tiempo para divertirte. También es importante para la felicidad diaria estar en contacto con las personas que son más importantes para ti, ya sea a través de un mensaje, por teléfono, a través del correo electrónico o en persona. Cuanto más personal es el contacto, más fuerte es el vínculo emocional. Una vida exitosa significa que con cada época de la vida nos volvemos más conscientes y continuamos evolucionando. Las estaciones de la vida comienzan en la primera infancia y la infancia, donde domina la biología y el desarrollo está controlado en gran medida por los genes a nivel celular. Guiados por la influencia de los padres, los niños no tienen la responsabilidad de las primeras opciones de vida. Las elecciones personales se vuelven más grandes después de la infancia, ya que la biología y la influencia familiar se vuelven menos dominantes. En la adultez, cada persona está comprometida con un solo proyecto, construirse a sí misma. Sin embargo, la mayoría de la gente no ve que esto está sucediendo. Se enfocan en el trabajo, las relaciones y la familia, las cuales no pueden ser satisfactorias sin una evolución personal, un yo que sigue creciendo durante todos los altibajos de los eventos externos. La sociedad ofrece una plantilla para cada fase de la vida, como ir al colegio, obtener un trabajo, tener una familia y luego jubilarse. Estas etapas no son una guía para la evolución. La única guía se encuentra en el interior, medida por tu visión de la vida, tus valores personales, carácter, autoconciencia y satisfacción. En nuestra práctica de meditación nos volvemos más conscientes, lo que lleva a que la evolución se convierta en un foco natural de atención. Pero la evolución no se puede cuantificar en un gráfico. Cada uno determina si su vida es más feliz, más amorosa, más llena de amabilidad y consideración, más abierta a las diferencias y a la búsqueda de nuevas salidas para la creatividad y el autodescubrimiento. El viaje de la conciencia expandida une las estaciones de la vida. El pensamiento del día es, aumento mi felicidad cada día, aumento mi felicidad cada día. interioriza este pensamiento y continúa respirando tranquilamente, concentrándote en el aire que inhalas y exhalas. Permanece allí hasta que escuches nuevamente mi voz. energía y church manifest ¡Gracias! 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 Continúa respirando tranquilamente y cuando sientas que es el momento, comienza a mover los pies, tus piernas, tus brazos. Abre tus ojos lentamente y ve estirando tu cuerpo con alegría, llenándote de energía. Te deseo un día lleno de momentos felices. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.